Un chiste que habla de un venezolano que murió y subió al cielo bueno, es un chiste, puede pasar cualquier vaina cuando Dios lo vio, le dijo, eh, 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 aquí no no, venezolano no no, no, venezolano no vámonos, vámonos circulando, la cola, por favor no, pero yo tengo el ticket ¿dónde sacaste esto? a mí me lo dieron no, 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 ponlo ahí, luz roja, infrarroja, triple roja el bolígrafo está bueno, pasa disculpa, disculpa la molestia, o sea, disculpa la sospecha lo que pasa es, hermano, aquí no recibimos venezolanos mucho, ¿no? el último fue José Gregorio, échale bola estas son las instalaciones del cielo mira, aquí te vamos a poner, esto es el ping pong, el squash pelota vasca hay alay bowling el cafetín dietético piscina olímpica nado sincronizado de este lado de este lado está el parque de pase a los perros este es el cielo para toda la eternidad puedes estar aquí no hay frío, no hay calor aquí nadie se mete con nadie todos son felices para toda la eternidad y el tipo se lanza a disfrutar su eternidad a los 7 días estás sentado en la plaza así algún problema oye, disculpa, no, disculpa la grosería pero está ahí una aladilla pero perdón es un fastidio aquí no hay nada que hacer o sea, me puse tuve una semana jugando ping pong con un chino que yo no sé si me lo cambian porque el tipo no se cansa pero bueno, esto es lo que tú querías tranquilidad y paz no, no, pero es que no es tú no me entiendes yo vengo de Venezuela de Caracas una ciudad congestionada uno está todo el día ahí pendiente o sea, uno tiene coño ¿cómo es el infierno? ¿tú quieres ir para el infierno? aunque sea para ver bueno, hay un full day montame ahí, pues lo montan en el full day pise el ascensor 666 tres horas bajando el ascensor y cuando se abre pum 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 siete diablas bien buenas todas dice coño mira lo que está aquí dice ¿qué pasó hermanito? ¿cómo está eso? mira, aquella máquina está cantando ¿viste? la número ocho eso es lo que está agárrate esos mil dólares ahí que él no se dio cuenta vete a jugar para aquel lado ahí hay un reservado mira, aquí hay whisky 18 los cigarros que dan risa y el tipo dice ¡ay, yo este lo veo! y gozo un pullero hasta las 6 de la mañana que sube con aquella rasca recuerden ustedes que el borracho latinoamericano es absolutamente diferente al borracho europeo el borracho europeo se rasca para desinhibirse completamente y hacer de ese día el día más feliz del año nosotros lo practicamos todos los días entonces nosotros sabemos ser borrachos ¿borrachos? ¿venezalano? el europeo se encorva el venezolano se yergue mientras más caña más alto ¡saperro! abre la puerta ¡saperro! dice ¿tú no eres que te fuiste para el infierno? sí, sí abre es más ni siquiera lo abra toma tu ticket yo no vuelvo para acá yo me voy para abajo mira que si se va ya no vuelve ¿y quién va a venir? pues está no, ya que está el sabor chao, chao te bendiga bueno, él te bendiga a ti chao nos vemos si se va no importa chao y se vuelve a ir cuando se abre otra vez el piso 666 ya no es lo mismo una paila hirviente cinco diablos dando coñazo pata y kung fu lo mandan para la paila latigazo lanza llamas ¿cómo me cena quema? no, eso es peligroso no juegas con eh, eh coño este no está caliente este no es el piso este no es el piso me equivoqué cállate la boca diablo por fin apareciste mira, yo estaba aquí esta tarde pero este era bonito este era chévere aquí había unas mujeres aquí había plata aquí había juego aquí había caña aquí había whisky pero ahora me están jodiendo eso es para que tú aprendas que una cosa es turismo y otra inmigración eso explica muchas veces la dualidad que hay en el emigrante o sea, cuando uno está fuera de su país uno no actúa igual por ejemplo el venezolano cuando sale le ponen siete multas la primera semana tres por cosas que no sabía que se multaban y cuatro por cosas que hacía todos los días en su país o sea es difícil para una persona que vive en esta felicidad porque ¿cómo te explicas tú que tú digas estamos en el peor momento de la historia y estemos también en la lista de los países más felices? estamos jodidos eso pasa cuando usted le pregunta a un emigrante a un venezolano que vive en Canadá por ejemplo usted le pregunta ¿y qué tal? ¿cómo te va aquí? lo que te contesta con la cara no coincide con lo que te dice con la boca nada, muy bien aquí somos muy felices y nadie te roba la salud es gratuita la educación es gratuita aquí las escuelas públicas parecen privadas los hospitales parecen clínicas tengo carro tengo casa propia mi mujer tiene trabajo estamos muy bien dejo el carro abierto prendido con la llave pegada no se lo lleva nadie no, aquí estamos muy bien el año que viene me van a dar dos días libres estamos esperando que sean seguidos ¿no? porque este año nos dieron uno en octubre y otro en febrero vamos a tratar de ir a una plaza que abrieron para pasear y pasar el día se puede llevar perro incluso la bolsita para recoger el excremento del perro te la dan gratuita claro tienes que entregarla llena al salir si no son 500 dólares de multa a veces este perro el coño no quiere hacer yo tengo que echarle bola detrás de una mata por los 500 dólares pero somos muy felices hay mucha seguridad tú le preguntas al que se quedó ¿y qué tal? ¿cómo te va? fino a mi mamá la atracaron ayer oye ¿cómo le dieron coñazo a esa vieja? le pusieron ese ojo y nosotros la jodíamos ¿qué? se te corrió el maquillaje y la vieja pero después la fuimos ¿vamos a denunciar? vamos a denunciar y fuimos a denunciar nos habían robado el carro tuvimos que irnos en el metro y en el metro o sea ¿qué es el metro? mira ese culero pero fino vale cuando llegamos a la policía el mismo que le tomó la denuncia era el que la había atracado muchísimas gracias compañero fue un placer trabajar con ustedes ¿qué es esta pastilla? ¿no más nada? no más nada ¿está adieta la casa? sí dame 100 bolívares ¿100 bolívares? sí ¿y qué tiene esta pastilla? semillas ¿semillas de qué? semillas de pastillas ¿qué va a ser? después la hambre te hace rico ¿ah? tiene como mil semillas dame acá ¿y no le dio bolsa ni nada? no, bolsa no hay si quieres la paga si paga bolsa yo te do bolsa bolsa mira no le voy a llevar la manzanilla Hugo jefe ¿no le voy a llevar la manzanilla? ¿está? ah bueno siempre le llevo la manzanilla jefe ¿tú sabes? para jalar mi niño papá hola ¿cómo está mi niño mi papá? mira ¿qué hora de llegar son estas? ¿vos se fue a las 5 de la mañana? sí mira de Catalamar para acá en bicicleta no son más de 3 horas no, es que para abajo fue fácil porque el peso me llevaba ¿no? sí pero para arriba me viene remolcado una gandola y se sidentó ah, eso sí o la gandola la gandola y tuve que esperar ahí pero es todo malo no, porque me detuve ¿sabes? saliendo así a la gandola desde ese murito ¿no? que sí me llamó la atención para la bicicleta reparto sí me subo arriba a ver qué había sí ya que usted no sabe qué había del otro lado ¿qué había? un campo nudista no sí sí no sí 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 y hay un campo nudista un campo nudista y hay hombres y mujeres bueno, la verdad que no sé porque cuando yo me asomé y vi ese gentío desnudo me tapé los ojos así, pero no es nada quería o sea, el respeto que uno tiene la gente desnuda entonces yo no quería por supuesto ¡Marquese calla la boca! ¿sabe cuántas oportunidades tiene usted de ver un campo nudista en Venezuela? no si va para la playa nunca ¿vosé sabe lo que va a pasar? ¿vosé sabe dónde está la nevera de la carne? sí bueno ahí está y va a secar toda la carne para afuera y la va a limpiar todita la carne una por una y después la va a poner pero ordenaditas el primero lomito después el muchacho cuadrado después el pecho la falda el solomo pone la rodilla cochino la pierna de cochino el jabo después pone la morcella la chinchura y de último la lengua porque yo no quiero que porque usted que tenga un revoltillo ahí metido en la nevera de la carne vengan las clientes aquí a decirme a mí que siempre son un revoltillo que siempre tiene siempre le pone la lengua de tejado y siempre le pone la cosa y todo es revuelto ¿y qué hago con el queso? el queso lo mata va para dentro papá va para dentro ahí llego hay que acomodar todas esas reverencias que las pongan bien si no la próxima vez vas ver lo que va a pasar 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 espero eso un momentito ¿y eso para qué es? ¿eh? ¿para qué te... para qué es eso? no, de la zona de la facción bloqueada ah pero ese está muy chiquito ya sabe lo que te hace ahora no se pone exigente aquí está aquí está está podrido está podrido está podrido no, mire ese pescado es salado no no está salado no, no está salado está podrido mire Sara yo le voy a echar un cuento de este pescado este pescado tiene 17 años conmigo ah y nunca lo he podido vender ah mire 15 veces lo he vendido y 15 veces me lo han devuelto ah una vez se lo llevé la basura para el aseo y el aseo me lo devolvió porque le iba a poner viendo el camión ah ¿tú crees que no está salado? está salado ay, portugués con el peligro del cólera quítame eso, ser quítamelo ay, qué horror ay, véndese a otro otro gafo ay, qué horror el cólera hace 17 años no había cólera aquí hola, portugués soratito 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 ¿cómo estás, portugués ¿cómo estás, portugués? bien ¿cómo le va? estoy bien ¿tú bien? sí mira, portofrancisco tiene maíz para hacer cotufas maícete para hacer cotufas los cotufitas de esas que explotan así pa, pa, pa en una parte le dicen rosetas de maíz sí en otra parte le dicen palomitas de maíz sí ¿se le gustan las palomitas de maíz? sí sí bueno, lo que pasa es que está muy alto en la estanterita y arriba esa palomita de la lata de esa está muy alta y arriba bueno, ¿y cuál es el problema, güey? es que hay que montarse un escalero para subir y ya y a mí me da vértigo eso papá, yo alcanzo ¡se calla! ¡sigue limpiendo! no se tiene que meter a conversación de los grandes los grandes somos nosotros mira, mira, portofrancisco, pero no importa porque yo me puedo subir ¡ay, qué buena idea! eso puede subir voy a entrar en el escalero aquí vengan para acá se monta con mucho cuidado yo no lo voy a dejar caer tú me agarra y yo sí primero, ¿se lo puedo ayudar? sí ¿se lo puedo ayudar? aquí 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 ¡ay! ¡ah no! ¡es pescado! ¿qué? no, nada, nada, nada aquí está bien, ¿verdad? aquí sí, ahí creo que está bien sobre el peito ¡eh! ¡ah y agárra-me! sí, yo estoy agarrado porque parece que me desconcentra ¡ah! ¡ah! no, 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 este te colocó un poquito más allá aquí ¡qué no, ¿qué es eso? ¡ese! ¡sí! ¡y este! ¡ah! ¡ah! ¡está atrás, amores! bueno, entonces ¿cuál es? ¡parece, está por ahí, sigue buscando! ¡ah! 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 ¡es que yo voy a hacer! ¿qué va a pasar? ahorita a ti está saliendo corriendo, pensé que se había robado algo ¡se va a robar nada! ¿qué quieren? mira, Francisco, esto es para ti pero, pero, para que se la deje a la señora Fátima, para que se calme Toma Barea eso está bien esa flor ya no es retoña bueno tiene amor en tu corazón, queda lo que quieres mira, Francisco, tú por casualidad no tienes clavo aquí mira, ¿qué dice afuera? ¿qué dice el letrero? ¿tú dice Abasto? ¿supromercado? ¿este crees que quiere decir ferretaría? ¿a qué está fuera una ferretaría? ¿para estar vendiendo clavos? ¡no hay clavos! pero bueno, Francisco, lo que necesitaba era uno ¡no tengo! para guiar, para guiar mi, mi, mi cuadrito que tengo ya en la... Marzo, no tengo clavos para posee ¡no tengo clavos! anda, Francisco no me toque no me toque cólera por ahí Francisco, uno solo, chiquitico anda, Francisco déjame, déjame, está bien está bien ¡ay, muchas gracias! Marto, ¿qué pasa? te voy a dar tu clavo pero eso es una cosa, con una condición no se lo diga a Fátima ¿cash que no me tiene que decirle? ¿cash que no me puedo enterar? ¿cash? ¿cash? ¿cash que no me traje? de acá es que no me puedo enterar bueno, de que... de que yo le voy a dar mi clavo a Irving y... 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 ¿por qué? 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 porque este clavo nosotros lo traímos de Funchal no se recuerde para pegar el primer cuadro que compraram con los primeros bolívares que ganaron aquí en este país ¿es? ¡ahhhh! se esta moriendo mayores ¡yo lo voy a conservar Irving! ¡ay! ¡vos se no va consejos nada! ¡vos se va para fuera, zorra! ¡Fuera! ¡Miren! ¡vas para fuera! por favor, no le voy a permitir más esta palabra ¡yo! Usted está infiriendo mis sentimientos ¡vas para fuera, zorra! ¡vas para fuera! con esa coleta ¡vas para fuera con coleta y todo! ¡Vamos a guardar! ¡Vamos a guardar! ¡No te digo nada! ¿Por qué se pone esa embajada? ¿Por qué se pone eso? No, por nada. María Fatima, ¿vos se acuerdan cuando nosotros nos bañábamos juntos? Sí. Sí, anda en la playa. Deja abrazo ahí abajo, quieto. ¿Por qué? Si yo uso la venda, uso para la colonia de la venda. Sí, yo sé que uso la colonia de la venda, pero si no murieron otros músicos. María Fatima, ¿vamos tirando un jacuzzi? ¡Ay! ¿Sabes de un jacuzzi? Sí, las pocas veces que nos hemos bañado. ¡Juntos! ¡Un jacuzzi! ¡Un jacuzzi! ¡Un barrio de pepino! ¡Ay! ¿Con algo que le tenga? ¡Sí, de un choro! ¡Ay! ¿Qué da mozás? ¡Mozás! ¡Sí, sí, sí! ¡Con sabor de pepino! ¡Es mucho rabón! ¡Ah, verdad! ¡Está bien, vamos a usar rabón! ¡Ay! ¡Sí, sí! María Francesquín, se queda ahí limpiando toda la carne, que yo también voy a eso. Siempre es lo mismo. Me dejan solo con el chorizo entre las piernas de cochino. ¡Solo, no!